¡Sara Toscano! ¡Sé que analizaste tu último enfrentamiento, corregiste los errores y hoy quieres llegar a esa final! Por supuesto Eduardo, quiero llegar con todas las ganas del mundo, quiero ser campeona, quiero darlo todo por combate y confío plenamente en Dios que me va a dar esa victoria. Aquí la tenemos también a Yuri Bet Cornejo. Yuri Bet Cornejo, ¿estás lista? Se te fue una vez de las manos ese cupo en la final, pero hoy, ¿quieres reafirmar que es tuyo? Con todo, con todo. La tercera es la vencida, como ya lo dije ayer, por mi familia, por todas las personas que me apoyan y por el equipo azul. Allá voy, con todas las fuerzas del mundo. Recordemos que en esta oportunidad no existe un sobre con puntos, no hay. La tabla está completamente en cero. Está en olvido simplemente. Quien llega primero será la que gane. Pero ojo, siempre y cuando no haya penalizaciones. Penalizaciones que serán marcadas por los jueces. Cada una de las chicas, como en una gran final, tendrá un juez junto a ellas. Estará recorriendo el circuito, acompañándolas y también marcando cada uno de los segundos o las pruebas que no haya logrado. De la forma correcta para, al final, poder tener un resultado definitivo. Recordemos que son parte del equipo también que nos apoya siempre en la final. Gracias a nuestro gran amigo Jefferson Pérez. Los chicos están preparados. Chicos, no es la primera vez que están aquí. Ya son expertos y ya saben lo que tienen que hacer. ¿Están listos entonces? Estamos listos para representar a Jefferson Pérez aquí, junto a los combatientes. ¿Y están listos? Porque ustedes también son parte del mismo equipo que siempre nos acompaña en la gran final. Claro, durante varios años hemos estado trabajando en esto y estamos súper preparados para estar aquí. Entonces, lo sabemos. Ya están listos. Jueces a sus lugares. Chicas preparadas. Y Ecuador entero. El circuito que llevará a una de ellas a la cruz. ¡Final! ¡Arranca la cuenta de... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Combate! ¡Y así comienzan a enfrentarse Sara Toscano y Churibet Cornejo! ¡Ambas quieren llegar! ¡Tienen una deuda con sus seguidores! ¡Con ellas mismas! Y dijeron, esta es la definitiva. Se le complica colocar la llanta a Sara. La está ubicando de manera correcta. Mientras tanto, ya tenemos a Churibet, que la puso en la posición correcta. Se le había complicado la primera vez también a Sara Toscano. Ahora logra ubicarla y ya empiezan a poner cada una de las tuercas. ¡Ojo! Tienen que quedar muy bien colocadas y no habrá penalizaciones individuales por cada una de las tuercas que no hayan asegurado. Ahí están. Cada una con su técnica. Una seguida por Tete Ronquillo. A otra seguida por Nicolás Azanza. ¡Qué nervios! El tiempo está corriendo los primeros, los primeros 55 segundos de este enfrentamiento semifinal azul en combate. Ahí están las chicas tratando de poner la llanta. Yuribet Cornejo está algo adelantada, pero Sara Toscano continúa. Lo están haciendo muy bien en este momento las chicas. Recuerden lo que dijo Edu, súper importante. Cuidado con las penalizaciones. Tiene que estar todo perfectamente ajustado para que no haya ninguna penalización. Se te espera un largo circuito, chicas, pero ya se lo conocen de memoria. Y es el momento, es el día indicado para demostrar todo lo que tienen. Todas las ganas, todas las fuerzas, todo eso que quieren llegar a demostrar en el gran final de combate. Una de estas chicas, en este momento, cuando toque la campana, se convertirá en parte del equipo final de los azules. Ahí están Sara Toscano y Yuribet Cornejo. Por el momento están igualitas, están a la par. En cualquier momento salen a la siguiente estación. Todavía tienen alguna más. Y salió Yuribet Cornejo directo a coger las bolsitas. Ahí está, dirigiéndose al estudio. Sara Toscano tiene que meterle turbo porque cualquier prueba, cualquier momento que ella gaste, pues puede ser decisivo. Ahí está Yuribet Cornejo. Ya llega, tendrá que empezar a clavar rapidísimo. Hacerlo súper bien para que no haya tiempo descortado al final. Sara Toscano sale también y va al estudio. Ahí Sara Ciemich arranca. Sara Toscano corre al estudio y viene a cargar todo el peso. Y es que solo una, solo una llegará a la gran final. Empieza Yuribet. Ya está terminando esa estación. Se prepara para él a la siguiente. ¿Qué pasará? Habrá también penalizaciones. Lograrán hacer lo correcto. Las chicas han descansado, se han preparado. Y ahí está Yuribet Cornejo serruchando. ¡Qué nivel! Sara Toscano poniendo cada uno de esos clavos en su lugar. Vamos, 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 vamos. Ecuador entero vibrando cuando el reloj marca a las 9 y 15 de la noche en la semifinal de combate. Ahí va el siguiente. Ya está nada. Se le complicó un poco a Yuribet. Va por el segundo tuco. Ahí continúa y continúa avanzando. Son tres tucos los que tiene que completar. Vamos, chicos, están a nada. Es este el momento. Ahí viene Sara Toscano y empieza a cerruchar el primer tuco. Podría alcanzar a Yuribet Cornejo en cualquier momento. Así es, señores. Un tuco más para Yuribet para que pueda pasar a la siguiente estación. Sara Toscano empieza a cerruchar. Tres tucos son los que tienen que sacar Sara Toscano en este momento. ¿Qué pasa con Yuribet? ¿Qué pasa con Yuribet? Pueden empatarla en cualquier instante Sara a la jury, señores. Hoy estamos viendo una semifinal increíble. Increíble en la que solo una de estas dos chicas llegará a la final con su amado equipo azul. Ahí están las chicas. Todavía no cae el último tuco para Yuribet. Ya me parece que cayó uno para Sara Toscano. Señores, las cosas están así. Están en la misma estación. Están en la misma estación. Recordemos que no hay segundos a favor de ninguna de las dos. Recordemos también que este circuito... Se va, se va, se va, se va, se va, Yuribet Cornejo. Quieren cambiarse Rucho. Así lo hace y empieza con la parte difícil. La tenemos a Sara Toscano. Queda tres tucos atrás. Mientras tanto, Yuribet Cornejo ya está subiendo. Vamos, tendrá que trepar la pared, hacer pecho, tierra y una etapa difícil que es la tolerancia alimenticia con todo lo que están sufriendo con el ejercicio. Ahí va, se lanza al piso cuatro minutos y veintisiete segundos. Mientras tanto, se le complica a Sara Toscano con el cerrucho, señores. Y esto podría dejarla fuera. Quiere cumplirlo. Quiere hacerlo. La desesperación se está apoderando de ella y esto le da eso. ¡Wow! Primer tuco. Cuatro minutos, cuarenta y cinco segundos. Y ahí continúa Yuribet Cornejo. Se empieza a alejar. Está más tranquila y viene a las paralelas. Prueba que no podía ser. Prueba que se la había complicado la última vez por el cansancio. Pero que esta vez dijo, la voy a hacer. Y ahí va. No hay penalización que la detenga la rubia peligrosa. Mientras tanto, la chica dinamita de combate. Se sigue tratando de cerruchar. Decide cambiar de lado. Y no puede ser. Le está dificultando cortar cada uno de los tucos. Va por el segundo tuco. Y así continúa esta semifinal en combate. Vamos por acá. Yuribet Cornejo. Tolerancia alimenticia. En este momento logró hacer las paralelas súper bien. Sara Toscano continúa cerruchando su segundo tuquito. Ahí está Yuribet tratando de calmarse un poquito. De descansar y aprovechar la ventaja que tiene en este momento sobre Sara Toscano. La dinamita. Señores, Yuribet Cornejo podría convertirse en ese azul que falta en el equipo de los chicos. De la gran final. Ahí está Yuribet a punto de terminarse la estación de la prueba alimenticia. Sara Toscano pasó y le faltó un tuco. Esto le traería una amonestación a Sara Toscano en este momento. Pero ella quiere aprovechar el tiempo. Alcanzar a la rubia peligrosa de Mata. Y ha decidido subir. Cuidado Yuribet porque se acerca Sara Toscano. La dinamita de combate. Y en cualquier momento, en cualquier momento la podríamos ver en la misma estación. Empieza a tener dificultades. Yuribet Cornejo no puede arrojar nada porque si no, pues también se sumaría una amonestación a su cuenta. Mucho cuidado. Sara Toscano. Ay, parece que se olvidó de las cortadoras. Ahí está regresando. La pasa tranquila para alcanzar a Yuribet Cornejo. Yuribet Cornejo, Yuribet Cornejo. Señores, terminó en la prueba de tolerancia alimenticia. Por ahí viene Sara. En cualquier momento la alcanza. Ahí está. En la estación de las Lianas, Yuribet continúa avanzando sin amonestaciones hasta el momento. Sara Toscano tendría una porque le faltó serruchar un tuquito. Así es, bicha. Acaba de pasar la muralla. Prueba que se le complicaba a Sara Toscano. Tiene una penalización, pero está en paralelas. Así continúan estas chicas. Tratará de remontar el tiempo perdido. Mientras tanto, Yuribet Cornejo ya está en la netra. Tratando de no tener ninguna, ninguna penalización. El tiempo sigue corriendo. Cuando son las 9 y 20. Han pasado nada más y nada menos que 7 minutos y 20 segundos de enfrentamiento. Y viene nada más y nada menos que a tolerancia alimenticia. Una prueba que ella también tenía problemas la última vez, pero que ahora está muy enfocada. Han venido súper concentradas las chicas con un solo objetivo que es ganar. Dar ese último campanazo. Sara Toscano está ahora en tolerancia alimenticia. Lo está haciendo súper rápido. Yuribet Cornejo le ha sacado bastante ventaja. En este momento se encuentra ya en la torre. En la torre que también en la última ocasión que estaba enfrentada, pues, se le hizo muy complicado. Debido al cansancio, a muchísimas cosas. Pero hoy, hoy las chicas están demostrando que así es como se llega a una final. Dándolo todo sin rendirse, sin pasar por alto ningún obstáculo. Sara Toscano tiene que continuar. Ahí está, en tolerancia alimenticia todavía, mientras que Yuribet ya pasa a las lianas. Ahí está, llega a las lianas. Lianas que también se complicaban la última vez. Está descansando, tiene tiempo y vamos. Cuidado con los zapatos. Yuribet tiene que usar zapatos para esta estación. No se permitirá en este momento no utilizarlos. Yuribet Cornejo pasando esta prueba de las lianas. Todos admirándolas. Si le complica a Sara Toscano, queda todavía en tolerancia alimenticia. Ya está por terminar. Abre la boca y pasa a la siguiente etapa. Vamos, vamos, vamos. Sabemos que Sara Toscano es muy buena en lianas y ahí podría darnos una sorpresa. Me queda la torre todavía. Ahí la tenemos, está la chica dinamita. Tratando de recuperar el tiempo y cualquier cosa puede suceder. Tiene una penalización, pero ojo, también podríamos tener a una Yuribet complicada en las lianas. Cae Yuribet en las lianas. Dice, no puedo más. Y me viene, uh, se empieza a marear, se le empieza a complicar. Sara Toscano se dispara. Explota en este momento la dinamita y dice, allá voy, allá voy a llegar. Vamos, 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 va a tratar de recuperar ese tiempo. Viene a la torre, será que logra hacerlo, no suba ninguna. Una maja en este momento Sara Toscano y va hacia la torre de combate. Ay, señores, Sara Toscano podría alcanzar en cualquier momento a Yuribet Tornejo, que parece que va a desistir. Esto sería una fuerte amonestación para Yuribet. Tendría que intentarlo por lo menos Sara Toscano. Ya está en la torre. Ya está en la torre. Ojo, chicas, tienen que intentarlo dos veces por lo menos. Ya está en la torre. Y ahí viene Sara Toscano pasándola. No puede Yuribet Cornejo. Avanza, viene Sara Toscano también. Vamos, 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 vamos. Logrará Sara Toscano pasar entonces en este momento las lianas de un solo impulso. Se agarra. Mientras tanto, está a una estación, pero con una penalización de por medio. Toma un poco de agua y ahí está Yuribet Cornejo pasando la llanta. Ya parece que no hay marcha atrás. No hay forma de vencer a la rubia peligrosa, pero hay que saber cuántas veces, también cuántas penalizaciones tendrá. Se dirige. Va a tocar en este momento y ahí la tenemos. Nada detiene a Sara Toscano. Vamos, 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 vamos. Sara Toscano debería terminar para parar el conómetro y así poder hacer la sumatoria. Se le complica. Ahí la va a agarrar. No logra mandar todo el equilibrio como ella quiere. 10 minutos 40 detuvo el reloj Yuribet Cornejo. Ahí va la siguiente. Se le complica. Recordemos que Sara tiene una amonestación por no haber cortado uno de los tucos. Y Yuribet Cornejo por no haber pasado a las lianas. Se está lanzándose de un lado para el otro. Se asegura por aquí. No le da la medida de la liana. Y ahí va Sara Toscano con su fuerza pasando a la siguiente liana. Ojalá no caiga. Llegó tan lejos como para ir al piso. Vamos, vamos, vamos. Se va a hacer el trampolín. ¿Qué será lo que va a intentar Sara Toscano? No se rite y cae al piso. Nuevamente lo intenta Sara Toscano. Segundo intento para Sara en este momento. Vamos a ver lo que pasa con ella. Yuribet Cornejo ya tocó la campana. Estamos esperando. Sin embargo, que Sara termine el circuito para contabilizar también las amonestaciones. Ambas chicas se saltaron en alguna parte de este circuito. Y tendrían segundos en contra. Así que vamos a verlo. Continúa intentando Sara Toscano. Increíble. No se cansa. No se rinde. Y así sigue. Así es. Así continúa su segundo intento. Decide avanzar o no. Es lo que se están preguntando algunos. Ya es casi imposible. Se va a la siguiente etapa. Y continúa. Con las finalizaciones. El cálculo me parece que ya es bastante claro. Tampoco logró hacer la misma estación que Yuribet Cornejo. Y es por eso que así va avanzando. Igual. Había que ver cuántas veces lo intentaron las chicas. Quiere tocar. Quiere avanzar. Y ahí está Sara Toscano, señores. Se dirige a dar, a dar, a presionar ese pulsador. Que en el caso, no sabemos todavía cómo va a beneficiarla. Tenemos ambas chicas. Yuribet Cornejo, Sara Toscano, dos azules junto a su DT se preparan. Y ahí está Sara. Ven el pulsador. Así se congela el tiempo. Y un abrazo es lo que sella esta última prueba. Vamos a escuchar a nuestros jurados, a nuestros jueces. Porque recordemos que hay algunas penalizaciones por ambas partes. Ambas partes. Ahí las teníamos a las chicas. Enfrentadas. Complicadísima. Esta parte no lograba encajar muy bien. Engranar bien la llanta, el aro. Y esto la dejaba desde el inicio un poco atrás a Sara Toscano. Luego teníamos a Yuribet Cornejo que corría, aceleraba y avanzaba. Para empezar a poner cada una de las tuercas. Sin embargo, un mucho mejor desempeño en esta prueba de las chicas comparado con el de la última vez. Lo han intentado hacer todo de forma correcta, pero a pesar de eso hay amonestaciones. Hubo estaciones que las chicas decidieron pasar. Y ahora, lastimosamente, eso trae segundos en contra para ambas. Así que vamos a ver cómo queda esta situación. La primera en tocar fue Yuribet Cornejo. Sin embargo, Sara terminó el circuito también. Eso quiere decir que habría que revisar para declarar una ganadora oficial. Así es. Habría que revisar los tiempos de cada una de las penalizaciones. Y ahí está. Estamos listos. Para conocer cuál de las dos chicas sería la que llegue a la final. Queremos escuchar primero al juez de Sara Toscano. Sara Toscano en Cerrucho no lo completó. Tiene 30 segundos de amonestación en lo que es las lianas de aquí. Tiene un minuto de amonestación por no completarlo. Hasta ahí ninguna prioridad más. Un minuto 30 más el tiempo total en el que ella... Un minuto, un minuto más su tiempo total. Un minuto por lianas y 30 por el tuco. Un minuto 30. ¿Y cuál es el tiempo final de Sara Toscano, por favor? ¿Cuál sería el tiempo final de Sara Toscano? El tiempo final de Sara Toscano sería un minuto 30 segundos más lo que tenga en el cronómetro. Un minuto 30 segundos adicional a lo que tenga en el cronómetro. ¿Cuánto tendría entonces el cronómetro de Sara Toscano al final? 12 con 49. Entonces si hacemos ahí la sumatoria sería más o menos 14 con 19, ¿no? Si no estoy mal, 14 con 19. Correcto. Lo confirma entonces la amonestación por el tuquito que le faltó abajo más las lianas, ¿verdad? Eso es todo. Ahora veamos qué pasó con Yuribet. En el caso de Yuribet Cornejo, queremos saber, queremos saber. Yuribet Cornejo llegó con 10 minutos y 40 segundos. ¿Cuántos segundos suma la amonestación? Lo que es Yuribet suma un minuto con tres segundos. Lo que es lo que no completó las lianas y los tres segundos porque botó lo que es un líquido en lo que es la comida. Sumando todo eso hace 11 minutos con 43 segundos. Señores, eso quiere decir que quien lleva, quien se gana, el cupo a la gran final es Yuribet Cornejo. Ella lo dijo, la tercera es la vencida y esta vez va a ser mía de forma definitiva.